Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. No hay verdades universales cuando se trata de invertir. Sandy Gottesman es una multimillonaria que fundó la firma de inversiones con sede en Nueva York llamada First Manhattan. Siempre hace la misma pregunta a los entrevistados que desean unirse a su equipo. Sin embargo, no les pregunta cuáles son las mejores acciones para comprar en este momento ni qué economía se dirige a una recesión, lo que quiere saber es qué poseen los candidatos y por qué. En otras palabras, ¿qué hacen con su propio dinero? Al escritor financiero Morgan Housel, el primer inversor al que analizaremos en estos abrir y cerrar de ojos, le encanta esta pregunta porque subraya lo personal que es el dinero. La forma en que gastas o ahorras tu dinero dice algo sobre quién eres. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, no hay verdades universales cuando se trata de invertir. Según la firma de servicios financieros Morningstar, solo la mitad de todos los gestores de carteras de fondos mutuos de U Invierten en sus propios fondos. A primera vista, eso puede parecer hipocresía. Si esos fondos fueran tan buenos, las personas que los administran no pondrían su dinero donde están sus palabras e invertirían también en ellos? No necesariamente. Podemos ver por qué consultando un artículo titulado Cómo mueren los médicos publicado en 2011 por el profesor de medicina estadounidense Ken Murray. Murray demuestra que los médicos a los que se les diagnostican enfermedades terminales suelen elegir tratamientos mucho más mínimos para el final de la vida que los que recetan a los pacientes en la misma situación. ¿Por qué? Bueno, sus pacientes no son expertos médicos. A diferencia de los médicos, es posible que no comprendan completamente su situación, algunos incluso pueden seguir esperando una recuperación milagrosa. En resumen, quieren más tratamiento. Resulta que los médicos y los no médicos tienen necesidades diferentes en situaciones idénticas, razón por la cual reciben tratamientos diferentes. Eso solo demuestra que no siempre es malo cuando alguien te dice que hagas algo que no tiene intención de hacer por sí mismo. Los expertos financieros son como los médicos en este sentido. Su trabajo consiste en ayudarlo a satisfacer sus necesidades, no en entregar recetas universales que también satisfagan sus necesidades. Por lo tanto, lo que haga con su dinero depende de lo que quiera lograr. Housel y su esposa, por ejemplo, no valoran nada más que la independencia, y eso determina sus decisiones financieras. A pesar de disfrutar de ingresos crecientes durante más de una década, han mantenido su estilo de vida al mismo nivel que cuando se casaron. Cada centavo de cada aumento desde entonces se ha destinado a un fondo de independencia, un colchón financiero que les permitirá hacer lo que quieran en sus propias condiciones más adelante en la vida. Las inversiones que pagan dividendos proporcionan ingresos estables y crecientes. Jenny Harrington no solo es la directora ejecutiva de Gilman Hill Asset Management, sino que también es la gestora de carteras de la estrategia de renta variable de la empresa. Cuando se trata de su estrategia de inversión favorita, resulta que la descubrió por casualidad. En 2001, un cliente la llamó para decirle que se preparaba para jubilarse. Lo que necesitaba era un ingreso. Pero, con tan solo 55 años, también necesitaba que esos ingresos crecieran con el tiempo. Estos objetivos no siempre son compatibles. Algunas inversiones, como los bonos, proporcionan un ingreso estable sin crecer. En otros casos, obtener ingresos requiere que vendas periódicamente activos como acciones, lo que agota gradualmente tu fondo de inversión general generador de ingresos. Eso es un problema si te jubilas relativamente pronto, como el cliente de Harrington. Pero, por suerte, hay una alternativa. El mensaje clave en Este abrir y cerrar de ojos es, las inversiones que pagan dividendos proporcionan ingresos estables y crecientes. Cuando invierte en bonos, presta dinero a una empresa. A cambio, recibes un pagaré, eso es básicamente lo que es un bono, y pagos de intereses regulares sobre ese préstamo. Los bonos proporcionan un ingreso estable, pero ese ingreso no crece. Ahí es donde entran en juego las acciones con dividendos. Cuando invierte en estas acciones, compra una participación en una empresa, que luego paga dividendos, pagos fijos y regulares, con las ganancias que quedan después de pagar su deuda y reinvertir una parte de sus ingresos. Las empresas emiten acciones con dividendos cuando esperan que sus ingresos y beneficios aumenten. Los inversores dan su dinero a estas empresas porque tienen planes de negocios sólidos. A cambio, reciben una parte de su flujo de caja. Cuanto más crece la empresa, mayores son los dividendos que se pagan a los inversores. Harrington, que trasladó las Inversiones de su cliente a una cartera de ingresos por dividendos, considera que esta estrategia es uno de los mecanismos más puros para generar rentabilidad para los accionistas. El truco consiste en elegir la empresa adecuada. Las mejores opciones son las empresas maduras con un largo historial de generación constante de ingresos y beneficios. Piense en empresas bien establecidas como AT&T, Verizon o IBM. Pero también hay otras opciones más específicas. Tomemos a Douglas Dynamics, por ejemplo. Douglas produce máquinas quitanieves. Año tras año, las ventas de Douglas son inconsistentes. La empresa vende más arados algunos años y cambia menos unidades en otros. Sin embargo, si se aleja, verá rápidamente que su récord de ventas tiende constantemente al alza durante un ciclo de ocho años. Harrington vinculó su inversión en Douglas a estos ciclos de ocho años. ¿El resultado? Una apreciación constante del capital y un ingreso que aumenta con el tiempo. Invertir es algo más que retornos, se trata de valores. Dasarte Yarnouay, fundador y director general de Berknell Financial Group, valora el tiempo por encima de todos los demás activos. Es hijo de padres liberianos que huyeron a los Estados Unidos después de que su país se viera envuelto en una mortífera guerra civil a fines de la década de 1980. Yarnouay ha sufrido muchas pérdidas devastadoras en su vida, y estos trágicos acontecimientos han moldeado su forma de pensar sobre el mundo. ¿Cree que nada es más precioso que el tiempo que se nos da en este planeta? El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, invertir es algo más que retornos, se trata de valores. La familia de Yarnouay era pobre en dólares, pero, como él dice, rica en amor. Tenían poco de sobra, pero estaban agradecidos de haber encontrado seguridad en los Estados Unidos. Aún así, poner comida en la mesa era difícil. Su padre tuvo que trabajar turnos largos en varios trabajos para llegar a fin de mes. Eso dejó. Poco tiempo para sus hijos. Cuando llegaban momentos importantes, como el primer partido de Yarnouay con su equipo de fútbol, su padre rara vez tenía tiempo de estar allí. Tras ganarse el apoyo de grandes compañías de servicios financieros, Yarnouay fundó su propia empresa en 2015, el Berknell Financial Group, y se convirtió en el único accionista. Esta inversión le permite hacer dos cosas. En primer lugar, le da control sobre su propio tiempo. Como propietario de un negocio, Yarnouay es su propio jefe. Él decide cuándo tiene que estar en la oficina y cuándo cerrar la tienda. A esto lo llama equidad en el tiempo. Es una forma de riqueza que te da algo que el dinero por sí solo no puede, la capacidad de estar presente físicamente durante los preciosos momentos de la vida. Cuando se casa y tiene hijos, Yarnouay quiere ser el tipo de esposo y padre que siempre tiene tiempo para su familia. Invertir en su propia empresa también le permite cumplir el papel de líder al servicio. Tal como él. Lo ve, las acciones, no las palabras, determinan quiénes somos realmente. Dirigir un negocio se trata de hacer, y Yarnouay pretende predicar con el ejemplo. Berknell no se centra solo en los ingresos. Se trata de mostrar a las personas de su comunidad lo que significa comprometerse con algo, y motivarlas a aprovechar al máximo sus propias habilidades y perseguir sus verdaderas vocaciones. Ver a otros prosperar como resultado de estas acciones, dice Yarnouay, es la mayor tasa de rendimiento que podría esperar. Mantenerlo simple puede generar recompensas a largo plazo. La investigación de inversiones se basa en datos del pasado. Eso es obvio, no podemos generar datos sobre un futuro que no existe. Sin embargo, las verdades obvias suelen tener implicaciones profundas. Muchos inversores intentan crear carteras que contengan una combinación de activos ideal para el mercado. Otros inversores, por el contrario, sostienen que la cartera óptima es una quimera. Como invertimos en un futuro que, por definición, es desconocido, los datos que sirven de base para nuestras decisiones siempre están desactualizados. La estrategia óptima, entonces, solo puede conocerse en retrospectiva, momento en el que ya es demasiado tarde de todos modos. Para algunos, esto puede sonar como un consejo de desesperación. Si no podemos tomar decisiones informadas, ¿cómo vamos a gestionar racionalmente nuestras inversiones? Ashby Daniels, asesora de Shorebridge Wealth Management, no lo ve así. El mensaje clave en este. Abrir y cerrar de ojos es, mantenerlo simple puede generar recompensas a largo plazo. Daniels tiene tres objetivos financieros principales, ahorrar para la jubilación, llevar a sus dos hijos a la universidad y mantener un fondo de emergencia. Todos estos son objetivos a largo plazo, y sus necesidades a corto plazo están cubiertas con sus ingresos. Este hecho da forma a su visión de la inversión. Tomemos como ejemplo su cartera, que consiste en 100% de acciones, acciones que se compran con la expectativa de que suban de valor, momento en el que los inversores reciben la diferencia monetaria entre su inversión y el precio actual. La renta variable es un tema que genera divisiones. Su principal objeción es su volatilidad. Su valor sube y baja. Las inversiones sólidas dan sus frutos con el tiempo, por supuesto, pero llegar a ese punto puede ser un viaje nervioso. Los inversores se quedan al margen viendo cómo sus acciones se aprecian, y deprecian y no reciben ni un centavo hasta que el mercado lo diga. Pero, como señala Daniels, aquí hay una compensación. Muchos instrumentos de inversión, como los bonos emitidos por el gobierno, están diseñados para reducir la volatilidad, pero cualquier cosa que reduzca la volatilidad a corto plazo también reduce las ganancias a largo plazo. Si tiene el estómago para soportar esta montaña rusa emocional, y la paciencia para esperar a que pase el mercado, las acciones pueden ofrecerle algo que pocas otras inversiones pueden ofrecer, enormes ganancias inesperadas. ¿Qué pasa con el riesgo de ser aniquilado? La solución de Daniels es invertir en una combinación diversificada de fondos indexados. Las carteras indexadas ofrecen una amplia exposición al mercado, y permiten que no deposites todas tus esperanzas en un solo ganador. ¿El siguiente paso? Sea paciente y resista el impulso de modificar sus inversiones. Recuerda que cuando intentas ganarle al mercado, también corres el riesgo de tener un rendimiento inferior al del mercado. Los errores son inevitables, pero también pueden abrir nuevas puertas. El consultor financiero Tyrone Ross es considerado en general como un talento prometedor destinado a cambiar la cara de la gestión patrimonial, pero solo aprendió lo que era el mercado de valores cuando tenía 26 años. Después de crecer en la pobreza en lo que él llama un hogar de analfabetos financieros, Ross tuvo una serie de trabajos ocasionales hasta que un día se encontró entrevistando para un puesto en una firma financiera. ¿Cómo, le preguntó su futuro jefe, su experiencia como oficial de libertad condicional lo ayudaría en Wall Street? Ross no recuerda lo que dijo, pero debe haber sido persuasivo. Consiguió el trabajo. Fue el comienzo de una curva de aprendizaje empinada. Este es el mensaje clave, los errores son inevitables, pero también pueden abrir nuevas puertas. ¿Cómo funciona un plan de pensiones 401, k? Ross no tenía ni idea cuando empezó en Wall Street. Cuando se enteró, creó uno para sí. Mismo, pero rápidamente lo vació para financiar su cada vez más lujoso estilo de vida. Fue el primero de una serie de tontos movimientos financieros. Compró joyas llamativas y un auto rápido. Ganaba más que en ningún otro momento de su vida, pero sus cheques apenas cubrían sus gastos. Su calificación crediticia empezó a caer en picado. Algo tenía que ceder. La respuesta a los problemas de Ross llegó en la forma de mudarse a un desguace, una operación de Wall Street de la vieja escuela en la que los gruñidos llaman en frío a los clientes potenciales y lanzan inversiones especulativas. No era glamuroso, pero pasar el día intentando convencer a la gente de que comprara acciones le enseñó cómo funciona el mercado. Se suponía que el trabajo iba a ser una medida provisional, pero terminó abriendo puertas. Los nuevos conocimientos de Ross sobre el mercado de valores le permitieron obtener un puesto como asesor en prácticas en Merrill Lynch. Fue allí donde se convirtió en un inversor de Pleno Derecho Creó un nuevo plan 401-K y compró un montón de acciones de Bank of America. Ahora trabajaba con familias adineradas, a las que asesoraba en materia de planificación financiera, y poco a poco aprendió cómo las personas más ricas de Estados Unidos fabrican, multiplican, transfieren y protegen su dinero. En 2017, Ross dejó Merrill Lynch y se estableció como inversor independiente. La mayoría de sus inversiones se realizan en criptoactivos como Bitcoin, mientras que el resto se divide entre cuentas de ahorro para la jubilación y para la salud. Es una expansión arriesgada, como reconoce el propio Ross, pero aún es joven y soltero, por lo que está encantado de asumir el riesgo. A veces hay que aprender a dejarse llevar Invertir es un negocio serio Sin embargo, algunos inversores se lo toman demasiado en serio Se preocupan por el mercado y se obsesionan con lo que hace su dinero Revisan sus carteras 10, 15 o incluso 20 veces al día A corto y medio plazo, este tipo de obsesividad puede producir resultados decentes Sin embargo, a largo plazo, suele ser contraproducente Cuando uno invierte demasiado emocionalmente en el rendimiento de sus acciones, bonos y activos, es fácil olvidar que las pérdidas son inevitables Y cuando las cosas van mal, pierdes la calma y haces llamadas apresuradas Según Joshua Rogers, fundador y director ejecutivo de Arete Wealth, esa es una receta para el desastre El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, a veces hay que aprender a dejarse llevar Cuando se trata de invertir, Rogers sigue el ejemplo del libro de 1994 de Deepak Chopra, Las siete leyes espirituales del éxito La segunda ley de Chopra, la ley de Dar, establece que todas las formas de riqueza son regalos que deben recibirse con gratitud y darse con gracia Ya sea una flor, un cumplido o energía positiva, Chopra nos insta a todos a dar algo de valor a todas las personas que conocemos cada día La generosidad ayuda a que la riqueza fluya libremente ¿Por qué importa esto? Tomemos el cuerpo como analogía Cuando se ata un torniquete alrededor de una extremidad, se detiene el flujo de sangre, lo que eventualmente lleva a la necesidad de una amputación o incluso a la muerte Lo mismo ocurre con el dinero La tacañería, la sospecha y el miedo son bloqueos mentales que impiden que la riqueza llegue a donde debe ir El resultado es una amputación financiera Como la sangre, el dinero necesita circular ¿Cómo influyen las ideas de Chopra en la estrategia de inversión de Rogers? Bueno, trata de ser generoso y de mente abierta Se arriesga y no se preocupa de que otras personas ganen dinero, después de todo, hay más que suficiente para todos Más importante aún, invierte en personas que le gustan y en las que confía Esto fomenta la apertura y la positividad, creando una mayor circulación y una mayor abundancia Esta mentalidad también le ayuda a lidiar con las pérdidas Uno de los errores más comunes que cometen los inversores es redoblar sus inversiones perdedoras No se trata sólo de tirar dinero bueno tras malo, también se trata de los costos de oportunidad Cuando se aferra a una mala inversión, no puede volver a centrarse en las buenas inversiones Es por eso que los mejores operadores rompen empates y avanzan rápidamente Las pérdidas son inevitables Lo que realmente cuenta es lo que hagas a continuación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!